¡Chicos! ¡Es hora de irnos! Formación Tortuga, en tres, dos, uno. ¿Qué pasó con la Formación Tortuga? ¿Formación Tortuga? ¿Qué no dijiste, Formación Oruga? ¿Por qué iba a decir Formación Oruga? ¿Qué es Formación Oruga? ¡Chicos, ya basta! ¡Vámonos! ¡Oye, Rafa, haz tu pirueta! No, porque me duele hacerla. Hazla, 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 no me callaré hasta que la hagas, hazla, 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 hazla. ¡Ok, la haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tony! ¡Aquí vamos! ¿Tú la encargaste? ¡Sí, allí estará, lo prometo! ¡Gracias, Kevin! ¡Te veo en la semana! ¡Ya, ya, ya! ¡Chicos, igual que siempre, a quitarle la caja! ¡Dale! ¡Por aquí! ¡Aquí te va! ¡Rafa, por acá! ¡Aquí te va, otra vez! ¡Aca estoy! Muy bien, chicos, llegamos justo a tiempo.